miren voy a hacer papas con huevitos solo lo que vamos a hacer es hacer los pedacitos bien delgaditos ahora esperamos que se sospille un poco vamos a echarle un poco de cubo ok para ya que esta la papa vamos a picar el tomate ok vamos a picar el tomate ya pique el tomate, la cebolla y el chile dulce ahora lo vamos a echar ya vamos a revolver hay que revolver bien hay personas que hacen la papa sancochada pero yo me gusta freírla primero luego ya echarle la cebolla el chile dulce y luego le vamos a poner el tomate y le vamos a probar de sal porque si no le vamos a... ve que ya le echamos consomé pero si le necesita más le vamos a poner sal yo acá le voy a echar nada más 3 huevitos hice una papa nada más una papa, un tomate, un pedazo de chile dulce, un pedazo de cebolla y le voy a poner ahorita los 3 huevos como pueden ver ya le eché los huevos entonces yo ya probé la papa y está siempre y le voy a poner sal ok le voy a poner la sal un poquito vamos a revolver así vamos, no hay que moverlo mucho porque si no queda como atol vamos a esperar un momentito espero que les ayude esta receta para hacerla como más práctica más fácil bueno si ustedes, si como ustedes la hacen pues se les hace más fácil pero ya si siento como sale más fácil hacerla como pueden ver ya estuvo acá el huevito con papas si ustedes quieren le pueden poner más tomate como ustedes les guste le ponen más de cada cosa que yo le puse y le va a quedar bien delicioso ahora voy a sacar ya un poquito acá en el plato como pueden ver ya acá ya está lista la cena, desayuno como quieran lo pueden comer a cualquier hora que tengan hambre y luego pueden acompañar con aguacate queso, con lo que ustedes tengan ok 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 gracias por ver los videos nos vemos en la próxima si